¡Jack it up! Un smartphone sin botones ni tampoco puertos y con una pantalla enorme que abarca prácticamente el 100% de la superficie frontal. Sí, Vivo el día de hoy ha presentado la renovación de su concepto Vivo Apex 2020. Un smartphone que realmente nos va a volar la cabeza, así que vamos a conocerlo. Bueno gente, así mismo como les dije en la intro de este video, el día de hoy la marca china Vivo nos ha mostrado lo último de lo último en cuanto a tecnología que tiene esta marca. Lanzando la renovación del Vivo Apex y como pueden ver este teléfono cuenta con un diseño espectacular. Como pueden ver en la parte frontal, podemos apreciar una pantalla curva que abarca la gran mayoría de la superficie. Esta pantalla es de 6,45 pulgadas y es Full HD+. Además cuenta con una resolución por píxeles de 2330 x 1080 píxeles. Y ya pasando al tema de los internos que es un punto bien interesante, este viene con el Snapdragon 865 que es lo último en cuanto a chips. También cuenta con 12 GB de memoria RAM y 256 de almacenamiento interno. En cuanto al tema de la batería, lamentablemente la marca no ha dado detalles sobre el amperaje de esta, pero sí se sabe que cuenta con una supercarga inalámbrica de 60 watts, que puede cargar una batería de 2000 mAh en apenas 20 minutos, o sea, increíble. Ahora bien, ¿por qué carga inalámbrica? Como les dije al principio del video, este celular no cuenta con puertos ni tampoco botones. O sea, que en cuanto al tema de los botones, este implementa prácticamente la misma tecnología que implementó Huawei en el Mate 30, ya que vamos a poder encontrar botones digitales que van a funcionar por medio de presión. Este teléfono además viene con Android 10 y ya hablando sobre el tema de las cámaras, este punto sí que está muy interesante. En este, como pueden ver, encontramos un sensor principal de 16 megapíxeles con un zoom óptico de 5 a 7.5x, y también una cámara secundaria de 48 megapíxeles, la cual cuenta con una tecnología de estabilización, el cual permite que la grabación pareciera como si fuese con un gimbal, y eso sí que está muy interesante. Ya pasando a la cámara frontal, esto sí que me dejó con la boca abierta, y es que debajo de la pantalla vamos a poder hallar un sensor de 16 megapíxeles. Esa misma tecnología que vimos el año pasado que Xiaomi también la estaba trabajando, en esta ocasión vivo, ya tiene un concepto realista y funcional. Y bueno gente, también cabe resaltar que el teléfono es compatible con redes 5G, gracias al chip Snapdragon 865. Bueno gente, ya por último, el teléfono aún no tiene precios ni fecha de lanzamiento, ya que es un concepto, pero esperemos de que pronto la compañía lance un dispositivo con algunas de estas tecnologías. Como siempre me gustaría que comentes aquí debajo qué opinas tú sobre este nuevo vivo Apex 2020, el cual sí que me ha volado la cabeza, así que recuerda dejar tu like, comparte y suscríbete en este gran canal, ya que por ahí viene muchísimo contenido interesante y también con un concepto diferente. Así que nos vemos en una próxima. ¡Gracias!